El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Yo creo que estamos en el horario más bueno de la historia Amén, porque en una hora como esta ocurrieron cosas sobrenaturales en el mundo espiritual Una hora como esta era que Jacó tenía al ángel No sabemos específicamente por qué lugar Pero la Biblia dice que lo tenía agarrado Y el ángel le decía, suéltame que me tengo que ir Y Jacó le decía, si no me bendice No te vas Hermano, el pleito duró casi la madrugue entera El ángel decía una cosa y Jacó decía otra Y a mí me parece que cuando el ángel declara esta palabra Puedes sentarse un momento, siéntese Cuando el ángel declara esta palabra y le dice Está bien, no hay problema, tú quieres tu bendición Pues entonces no te llamará más Jacó Te llamará Israel Me parece ver a Jacó frustrado Diciendo yo peleé la madrugue entera por un nombre Pero eso hasta mi papá me lo cambiaba Adora si puede Pero hay cosas que hay que removerle en el mundo espiritual Primero Se está yendo la alabanza, no escucho los guerreros Eso no lo podía hacer El papá de Jacó Eso tenía que hacerlo el que lo iba a bendecir Están conmigo todavía Entonces Jacó significa ladrón ¿Verdad que sí? Pero Israel Significa padre de multitudes Significa alguien que se ve ensanchar Alguien que se ve expandir Lo que el ángel está diciendo es tu nombre No combina con la bendición que te quiero entregar Están aquí todavía Entonces hay cosas en nosotros Que no combinan con lo que Dios quiere hacer Entonces hay que combinar el vino con el odre Para que haya una función buena Entonces si tú no estás coordinado Con lo que Dios determinó hacer contigo No va a funcionar Dios tiene que cambiar cosas primero en ti Para que entonces se materialice Lo que ayer determinó contigo Lucas capítulo 10 verso 31 hermano Aleluya Lucas capítulo 10 verso 31 Todo el que tenga Biblia Va a ir conmigo a la palabra de Dios El que no tenga Biblia Va a comprar una mañana Gloria a Jesús Aleluya Lucas capítulo 10 verso 31 ¿Cuánto lo tienen? Es el 30 Vamos al 30 Disculpe Vamos al 30 Capítulo 10 Verso 30 Leemos en el nombre de Jesús Respondiendo Jesús dijo Un hombre que descendía de Jerusalén Acaricó Cayó en mano De ladrones Los cuales Lo despojaron Lo hirieron Y se fueron Dejándolo Medio muerto Voy a repetir el versículo Respondiendo Respondiendo Jesús dijo Un hombre que descendía de Jerusalén Acaricó Cayó en mano de ladrones Los cuales Los cuales Lo despojaron Hiriéndole Y se fueron Dejándolo Medio Muerto Amén Padre gracias por tu palabra Tu palabra es eficaz Tu palabra es bendita Tu palabra Dios Es la que no enseña Y la que no alinea A tu diseño Te pido Dios Que me use Y yo me encargaré De darte toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Amén Tome asiento hermano Pero no se duerma hermano No se me duerma Aleluya Porque si se me duerme Voy a ser como un predicador En el nombre de Jesús Le voy a ministrar Desde aquí con la Biblia Adora si puede Dele la mano Al que está a su lado Bésela Dile herido Pero no muerto Vamos Sacúbelo con violencia Ay padre Dile herido Pero no muerto Voy a predicar Con ese tema Herido Pero no muerto Están conmigo todavía Amén La palabra de Dios hermano Es poderosa La palabra de Dios Es verdadera Según dice El escritor de los hebreos Que la palabra de Dios Es como espada Es como espada De doble filo Corta para adelante Y corta para atrás Y luego de hacer esta función Se mete a lo más profundo De los huesos La parte que nosotros Conocemos Y llamamos tuétano Es sorprendente Que luego que entra ahí La Biblia dice La Biblia dice que entonces Parte el alma Están conmigo todavía Pero el profeta Isaí En el capítulo 55 Se pone de pie Y profetiza Y dice que la palabra de Dios Luego Que sale de su boca No se devuelven a él Vacía Sino que producen El efecto Por la cual Fueron enviadas Lo que quiere decir Aleluya Es que la palabra de Dios Te direcciona Lo que quiere decir Es que ninguna palabra de Dios Que salga de su boca Va a caer en tierra seca Y si cae en una tierra seca La palabra de Dios Puede hacer que esa tierra seca Se multiplique Están conmigo todavía Porque el problema No es la tierra El problema Es quien está sembrando Alguien tiene que Abra conmigo todavía Entonces en esta noche Hermano Hay una palabra de Dios Que está reservada Para el que está a tu lado Dile para ti Hay una palabra Que estaba en el corazón De Dios Que yo hoy Se la voy a proyectar a usted Que yo hoy La voy a hablar contigo Iglesia que estás aquí Si tú estás perdiendo Un sueño Vengo a decirte Que no lo vas a perder Por perder Porque esta palabra Te puede hacer a ti Caminar por donde otros Están en el suelo Por donde otros No se han podido parar Hay gente hermano Que el sistema Lo ha agarrado Y lo ha sujetado A un tiempo Donde ellos mismos No pueden darle libertad Al espíritu de Dios Si usted analiza Este último tiempo Para una gente Adorar a Dios Hay como que Puyalo mucho Están conmigo todavía La gente no está Alabando Porque quiere Alabar a Dios Está alabando Por provocación Están conmigo todavía Y la alabanza Tiene que ser voluntaria Toda la alabanza Yompeada O provocada Por alguien Es una alabanza Que no Hará el efecto Que produce La alabanza Cuando es voluntaria Están conmigo todavía Es que tú no puedes Alabar a Dios Porque yo te diga Alaba Es que tú tienes Que alabar a Dios Porque tú sabes Quien te engendró Tú sabes Quien te llamó Tú sabes Quien te marcó Hermano Si usted estudia Acerca de la alabanza De Dios Se va a dar cuenta Que todos los conflictos De la tierra Y los conflictos Que se han generado En los aires Porque fueron Por adoración Por la alabanza Porque fue que echaron Al diablo Del lugar donde estaba Diga conmigo Por alabanza Porque hay gente Hermano Que ya no quieren Ni ser pastoreado Por nadie Diga conmigo Por alabanza Porque hay guerra De pastores Diga conmigo Por la alabanza Porque hay guerra De líderes Por alabanza Nadie quiere Servir Ay yo siento Candela aquí Nadie quiere servir Todo el mundo Quiere que le sirvan Pero en el ministerio Donde Jesús Operó más Fue ese que el ministerio De servicio Están conmigo todavía Entonces es tiempo De que tú entiendas Que el que no sirve Para servir Ay papá Alguien que lo crea Conmigo Por favor Para ser grande Hay que ser pequeño Primero Nadie nació Siendo grande Hay que ser chiquito Primero Los humildes Son los que van a mover A Dios Los sencillos Son los que van a traer La gloria Esa gente arrogante Esa gente Que piensan Que si ellos no cantan Que si ellos no predican Que si ellos no hacen nada Dios no se va a mover Te equivocaste papá Te equivocaste Dios lo hace Con el que él quiera Dios se mueve Ufa Calla Amazanda Pide que está a tu lado Tú cante o no cante Él se va a mover Tú prediques O no prediques Dios se va a mover Como quiera Alguien tiene que borrar Conmigo Por favor Si porque queremos Sujetar a Dios Hermano Aleluya Y hay gente Que están de turno Pastor Están de turno Esperando Que le suelten A ellos Ellos dicen No el culto Está como medio raro Si me sueltan A mí Esto se vaya abajo Alguien tiene que borrar Conmigo todavía Alaba si puede En esta hora Tú eres el del momento Tú eres el de la unción A su nombre Gloria Dios lo hace Con el que él quiere Hermano Alguien tiene que Bendecir a Dios Conmigo todavía Cuando tú crees Que Dios se va a mover Por lo que tú estás haciendo O lo que tú hiciste Va a sujetar a Dios A un movimiento Te equivocaste Yo me acuerdo Un día Donde yo me metí En un propósito profundo Un ayuno bien profundo Me tocaba predicar Yo dije Con lo que yo llevo Esta noche Nadie se va a quedar de pie A su nombre Gloria Hermano Escudriñé la Biblia Busqué más de 400 diccionarios Y empecé a indagar Bajo un ayuno forzoso Era una actividad De varios predicadores Yo dije Cuando llegue mi turno Van a saber Quién fue que me envió A su nombre Gloria Y estoy yo preparándome Para el día mío Y cada vez que pasaba Uno Nada más preguntaba Dime cómo se dio Para que me den información A la base si puede Para cuando llegue mi turno Y yo nada más decía Cuando me suelten a mí Hermano Preparé todo Ya yo tenía todo planeado Todo lo que Dios Iba a hacer esa noche Ya tenía todo Lo que Pensando yo Que Dios se iba a mover De una forma sobrenatural Cuando me pasa En el micrófono Hermano Que empiezo a predicar No siento presencia Por parte No siento a Dios Y estoy buscando señal De claro De viva De oran De toda la compañía Alguien tiene que Abora copico todavía Ninguna señal Se me dio Y sigo predicando Pero siento Que no tengo Ni el Espíritu Santo A su nombre Gloria Y digo Pero que es lo que pasa No puedo reprender Al pueblo Porque ni yo Estoy sintiendo nada Alguien tiene que Levantar la mano Y gritar Gloria Y sigo predicando Pero siento Que ni yo mismo Me está agotando El mensaje Ni a mí mismo Y cuando vi Todo Dije Hasta aquí Me ayudó Dios Dios le bendiga La persona que continúa Solté el micrófono Hermano Y me fui turbado Y con la cabeza Para abajo A mi casa Y me tiré En el mismo lugar Donde hice el propósito A decirle Jehová Perdóname Por lo que hice El ego Entró en mí La arrogancia Y eso no es de Dios Dios me dijo Yo me muevo Cuando yo quiera No cuando tú quieras Yo lo hago Cuando yo quiera No cuando un ayuno Tú y Dios Me sujete Porque hay gente Que piensan Que porque ayunaron Dios va a tener Que romper silla En la iglesia Están conmigo todavía Tú ayunes O no ayunes Él se mueve Si Él quiere Están aquí todavía Hermano Y le lloré a Dios Y Dios Me devolvió El Espíritu Santo Que era lo que yo quería Porque hermano Mire Predicar sin presencia Caminar sin presencia Hablar sin presencia Hablar sin presencia Eso es terrible Por eso Moisés Le dijo Si tu presencia No ha de ir conmigo A mí no me mueva A mí no me saque No me mueva De este lugar Es que tu presencia Me da paz Wow Moisés Que la tierra Fluye leche y miel Moisés Lo mejor está en la tierra Es que aunque fluya Leche y miel Si no hay presencia Eso no sirve Pero te voy a enviar El mejor ángel Que tengo en el cielo Es que yo no quiero Presencia de ángel Yo te quiero a ti Están conmigo todavía Yo no quiero un sustituto Yo te quiero a ti A su nombre gloria Y eso Es sorprendente hermano Poder predicar de Jesús Es bueno hablar de Elía Es bueno hablar de Moisés Es bueno predicar De los patriarcas Y de los profetas Mayores y menores Pero cuando tu mensaje Va enfocado en el centro Que es Cristo Están conmigo todavía Ese es el mensaje Que cambiará vidas Ese es el mensaje Que traerá cambios Sobre los corazones Y yo vengo a hablarte De Jesús en esta noche Vengo a hablarte De un Cristo Que cuando entra Sácala y sana la herida Vengo a hablarte De un Cristo Que por donde quiera Que Él pasaba Todo no quedaba normal Algo cambiaba Y la Biblia dice hermano Que Cristo Luego de efectuar Tantos milagros Luego de hacer Tantos prodigios Y luego de hacer Tantas maravillas La Biblia dice Que Jesús Mientras estaba enseñando Un intérprete de la ley Se le acercó Alguien que conocía La Torah Alguien que tenía Mucho conocimiento Alguien que estaba Empatado De todo lo que iba a ocurrir Alguien que había Estudiado los libros Mosaicos Alguien que estaba Esperando La llegada Del Mesías Este hombre Un doctor de la ley Mientras Jesús Predicaba y enseñaba Posiblemente Jesús estaba diciendo Yo soy la luz Del mundo Posiblemente Jesús estaba diciendo Bienaventurado No Pero tenía un mensaje Específico Para la multitud Que estaba ahí Y mientras Jesús Estaba predicando Este doctor de la ley Se para Y le pregunta Y le dice Maestro Que es lo que tenemos Que hacer Para heredar la vida Eterna Aleluya Jesús le dice Que es lo que tú Enseña Que es lo que tú lees Porque hay gente Que tienen herramientas Para ser salvos Pero lo están ignorando Están conmigo todavía Y este doctor de la ley Le está preguntando A Cristo Que como puede heredar La vida eterna Jesús le dice Que es lo que tú Estás leyendo Explícame Que es lo que tú Estás enseñando Aleluya Bendito sea Dios Y le dice Los mandamientos Él le dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Jesús le dice Si tú haces eso Que tú lees Si tú te aplicas Lo que tú Estás enseñando Pues entonces La vida eterna Tú la vas a tener A su nombre gloria Pero preste atención Jesús está hablando Con un doctor de la ley Jesús está hablando Con alguien Que conoce la palabra Y este hombre Le dice Pero quien es mi prójimo Aleluya La pregunta del momento Aleluya Y tú no sabes Quien es tu prójimo Tú no sabes Quien es que está A tu lado Tú estás predicando Y no sabes Ni lo que estás predicando Tú estás estudiando Y no sabes Ni lo que estás estudiando Tiene casi 30 años Enseñando acerca Del prójimo Y ahora me pregunta Tirarlo en el momento Que le toque predicar A su nombre gloria Pero porque te predican Eso no es tan bonito Eso no quiere decir Porque no hay esencia Y entonces Entonces hace que los hermanos Para entonces Rellenar Y decir que Dios Lo usó Bueno se me está yendo La alabanza Usted no quería Palabra de Dios Entonces este doctor De la ley Está preguntando Que quien es Su prójimo Jesús Utiliza un término De alegoría Un término Que le llamamos Parábola Un término Parabólico Jesús utiliza Este término Para darle una enseñanza A los doctores De la ley Que estaban ahí Para darle una enseñanza A aquellos hermanos Que estaban ahí Ellos están preguntando Por la vida eterna ¿Cuántos quieren vida eterna De los que están aquí? ¿Cuántos quieren ser salvos? Todo el que está aquí Quiere ser salvo Todo el que está aquí Está por la salvación Si a usted le dijeran Que ya no hay salvación Usted no estaría aquí Vigilando Está conmigo todavía Si a usted le dijeran Que ya el mensaje De la resurrección No es válido Y que no hay salvación Entonces para qué Congregarme Entonces para qué Venir a la iglesia Si usted está aquí Es porque quiere ser salvo Quiere salvar su vida Quiere salvar su alma A su nombre Y a la gloria Y esta gente Aparentemente Estaban preguntando Porque querían ser salvos Pero era para Atentar a Cristo Era para que Cristo Dijera algo Que esté fuera De lo normal Pero la Biblia dice Que Cristo conocía El pensamiento Y los corazones De ellos Están conmigo todavía Por eso no se fijaba De ninguno De ellos La Biblia dice Que cuando el preguntó Que quien era su prójimo Jesús utiliza este término Y dice Un hombre Que descendía De Jerusalén Hasta donde A Jerico Escuche bien Un hombre Que iba caminando De Jerusalén Jerico A Jerico De Jerico De Jerico Está hablando Está hablando de un hombre Que no tiene Un nombre específico Para cual ponérselo Y cuando yo leo esto Me doy cuenta Que hay gente Que no tiene nombre Pero serán usados Alguien tiene que Hablar Dios conmigo Hay gente Corre la multitud Ahí corre la gente Alguien tiene que Hablar conmigo todavía Por eso Dios Le ha placido Levantar a gente Sin nombre Por eso Dios Le ha placido Usar a gente Sin calificativo Levanta la mano Y grita Gloria El hombre Descendía De Jerusalén Iba caminando De Jerusalén A Jerico Punto número dos Mientras él estaba En Jerusalén No había guerra Se está yendo La alabanza Yo quiero que usted Mientras él estaba En el mar En Jerusalén No había batalla Mientras el hombre Estaba conformado En Jerusalén Todo estaba tranquilo Todo estaba quieto Pero cuando él dijo Voy de camino A Jerico Se le desató Una persecución En el camino Por eso Cuando tú decidiste Seguir a Cristo En el camino Se te desató La persecución Están conmigo todavía Hay gente que dicen Wow Pero cuando yo No era evangélico No tenía tanta guerra No tenía tanta batalla No tenía tanto conflicto Dile al que está a tu lado Es que tú vas de camino A su nombre Gloria Es que tú vas de camino A tu destino El destino De este hombre No estaba en Jerusalén El destino De este hombre Estaba en Jerico Alguien tiene que Hablar conmigo todavía Acá hay gente Acá hay gente que Lo han prestigado Un destino Acá hay gente que Dios le ha dicho A dónde es que van a llegar Y como Dios le ha hablado Del destino Y como Dios le ha hablado Del propósito En el caminar El diablo se le ha levantado En el caminar Los demonios le han hecho guerra Pero dile a alguien Voy a llegar Voy a llegar A dónde Dios dijo Que llegaría Ay, 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 ay Acá hay mujeres Que Dios le dijo Sigue caminando Y en el camino El diablo le hizo posición En el camino El diablo le hizo guerra En el camino Se levantaron En el camino Te quisieron detener Alguien tiene que Hablar conmigo por favor Pero preste atención aquí Cuando el camino Cuando el camino Se pone duro Dios pone los duros En el camino La guerra no es fuerte Tú eres el fuerte Alguien tiene que Hablar conmigo todavía Hay gente que están diciendo La guerra La guerra Como que ha aumentado La guerra Como que ha reciado La guerra Como que está más fuerte Si la guerra está más fuerte Quiere decir Que tú subiste de nivel Abre tu boca Adora Dios Si la guerra aumentó Fue porque la gloria aumentó Si la batalla aumentó Fue porque la unción aumentó Pino que está a tu lado Siento que me están elevando Alguien tiene que abra la gloria Alguien tiene que abra la gloria Siento como que me están elevando Alguien tiene que abra conmigo Ese demonio Que te enviaron para hacerte guerra No te va a detener Esa maestresa Que te enviaron para que caigas No te va a parar Mira, 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 mira Fuego Abre la boca y alaba Dios Abre la boca y adórale Cuanto adoran todavía Cuanto adoran todavía A su nombre Al nombre de Cristo Están aquí conmigo todavía Mientras él estaba en Jerusalén No lo criticaba Él dijo Voy para Jerico Él dijo Voy de camino a Jerico La guerra se le desató De camino Por eso cuando yo leo esto Me doy cuenta Que el diablo No le hace guerra Evangélico estático Satanás No le hace guerra Evangélico Que se sientan A que den la nueve Países para su casa Alguien tiene que abra Copico todavía Satanás Le hace guerra Evangélico De candela Evangélico De fuego Evangélico Que están aposicionados Que saben Quien los llamó Y saben Para donde van Gente que no vienen A perder tiempo Al culto Alguien tiene que abra Copico Esto es un escenario Donde usted tiene que Entrar al mundo espiritual Nadie puede entrar A la casa del hombre fuerte Si primero No lo amarra Y como es que se amarra Al hombre fuerte Si amarra Primero arriba Alguien tiene que abra Copico Hay cosas Que hay que hacerle Espiritualmente Para que ocurran Materialmente Alguien que abore La gloria De Dios La batería Por favor Si quieren No la suene Déjame el piano Solamente Para que el mensaje Se escuche Están conmigo Todavía Están conmigo Todavía Hay cosas Hermanos Hay gente Que yo veo Que tienen guerra Con los drogaditos Y con la ramera Y con la prostituta Tu guerra No es con ella Es con los que Lo amarró A ella Entonces Hay que amarrar El primero El que lo amarró A ellos Están conmigo Todavía A su nombre Gloria Es que todavía La sangre de Cristo Tiene poder Es que todavía El nombre de Cristo Tiene poder Es que hay un grupo Que están como Los hijos Del sacerdote Seba Que están mencionando El nombre de Jesús Pero Jesús No lo envió Alguien tiene que Haber a copico Todavía Hay un grupo Que está profesando Tener El reino Pero el reino Está lejos de ellos El reino Está divorciado De ellos Porque ellos Andan buscando Los beneficios Del reino Pero no quieren Comprometerse Con el reino Ni las responsabilidades Que el reino Da Alguien tiene que Haber a copico Todavía Y lo que Dios Va a hacer hermanos En este último tiempo Estoy predicando Un mensaje De compromiso En este último tiempo Estoy predicando Un mensaje De responsabilidad Si no hay responsabilidad No hay gloria No me presente Un escenario Que tú no eres Alguien tiene que Haber a copico Todavía No me presente Una carátula Que tú no eres El diablo sabe Si tú tienes a Jesús Los demonios Saben si tú tienes a Jesús Los muchachos Cuando estaban Reprendiendo al demonio El demonio Le dijo Nosotros conocemos A Pablo Y Jesús Sabemos quién es Pero usted ¿De quién lo envió? Usted ¿De quién lo llamó? Levanta la mano Y eso le va a pasar Muchos profetas En este último tiempo Que están saliendo Sin Jesús Enviarlo Que están predicando Sin Jesús Enviarlo Alaba la gloria Bebió Prepárense Porque vienen días Decisivos Vienen tiempos Decisivos El que no es Se le va a caer La peluca El que no es Se le va a caer La careta Alguien tiene que Haber a copico Todavía Hay muchos disfrazados En el pueblo Y Dios va a levantar A los reales Dios va a levantar A los verdaderos Que está bueno De pantomima Que está bueno De mueca Queremos ver a Dios Queremos ver a Dios Se acobie a alguien Dile queremos ver a Dios Madre que un Sion Me está visitando El que tiene que abonar A Dios copico A su nombre gloria Hermano Que queremos presentar Un evangelio Que no es el de Jesús Usted ve la agenda Hermano Hasta en las redes El lunes estoy En tal y tal lugar El martes estoy En tal y tal lugar La agenda semanal Alaba la gloria De Dios Pero en esa agenda Donde está el espacio De meterte con Dios Alguien tiene que Haber a copico todavía En esa agenda Donde está el espacio De tu trancate Con el eterno Ahora si puede Que está ahora Están fluyendo Más que una llave de paso Pero no buscan presencia Ellos están ministrando Con algo Que ya ellos sembraron Pero no han vuelto A sembrar Alguien tiene que abonar A Dios copico todavía Y como ya saben Como el pueblo siente Ya no es necesario Ayunar Ya no es necesario Buscar a Dios Ya yo sé Que si yo le digo Mueve la mano Ya con eso Van a sentir Pero mire Hay un pueblo Que sabe Quien está haciendo Mueca Y quien no está Donde está la gente De secreto Donde está la gente De intimidad No me diga A su nombre Gloria Cuanto Dios te usa Dime 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 Cuanto presencia Tú tiene adentro Alguien tiene que adorar Conmigo todavía Alguien tiene que adorar A Dios Y tiene que levantarse A un pueblo Porque están callados Los profetas reales Están callados Los profetas verdaderos No quieren hablar Y el que encubre Un pecado Es culpable De juicio también Tú sabes Que fulano Un charlatán Y tú sabes Que estás ministrando En el altar Llámalo a cuenta Personal Y dile Usted no puede Seguir predicando Como usted está Te lo digo personal Porque te cuido Y te amo Métete al monte Hasta que Dios Te restaure Alguien tiene que Subir la alabanza Por favor Se me están yendo La alabanza Se me están yendo Los oradores Gente que están Mal y ministrando Gente que están Raro y ministrando Alguien tiene que Hablar conmigo todavía A su nombre Gloria Se va a repetir Lo de Ananis Safira Se va a repetir La historia Viene el Dios Que trae juicio Levanta la mano Y adora a Dios Por favor A su nombre Gloria Mi alma Ahora la gloria Me dio Hay que volverse Hay que reconocer Si usted está Doblado Espere que Dios Lo enderece Para usted Coger parte Adora a Dios Diga Diga que está a tu lado Dile Tú no quieres Que Dios te hable O quiere el mismo Mensaje de siempre Que te dice Camina Hay gente Hay gente que no ayunan Con miedo Que se le levante El diablo No es que cuando yo ayuno Como que la guerra Aumente Y se meten en miedo Y ya que las horas Lo ayuno Hermano Hay un conflicto En los aires Si usted no lo sabía Hay un conflicto En la atmósfera El mundo de las tiniebles Está revolteado Como el mundo espiritual El reino de los cielos Está en conflicto El reino de las tiniebles Está en conflicto Hay guerra A su nombre Gloria Y esta generación Tienes que despertar Esta generación Tienes que entrar Al río de Dios Esta generación Tienes que entrar Hermano A donde Dios Quiere que entren No podemos vivir Contando la historia De Pepito No podemos vivir Contando historia De gente Nos vamos a quedar Como Giesi La Biblia dice Que Giesi Contaba toda Toda la historia De Liceo Todo lo que Liceo Hacía Giesi Empezaba a contárselo Al rey Dice que entró Al palacio Y empezó a decirle Al rey Todas las hazañas Que Liceo Había hecho Y luego que empieza A contar Todas las hazañas Dice que El rey le dice Sígueme contando Él le dice Si rey Había una mujer Que era estéril Y el profeta Liceo Le profetizó Y le dijo El año que viene Tú tendrás un hijo Ella tuvo el hijo Pero el niño creció Y cuando creció Murió Pero el profeta Liceo Se le acostó arriba Le sopló siete veces Y el que estaba muerto Resucitó El rey Está escuchando Toda la historia Del profeta Liceo A través de los labios De Giesi Y está diciendo Wow Que sorprendente Pero lo que yo quiero Que usted entiende Es que Giesi Simplemente llegó Al nivel de contar Él no sobrepasó Ese nivel Él se quedó Simplemente contando Lo que los otros Hacían Y así hay una generación Que simplemente Está contando Lo que los otros Están haciendo Pero en ellos No está pasando nada Están hablando De los milagros De otros Pero en ellos Nunca ha pasado Un milagro Están hablando Que Dios está usando A mengano Pero a ti Dime quién te usa Alguien tiene Cabrón a Copico todavía Entonces estamos viviendo De un conteo Contando la historia Contando Y contando Pero nosotros No tenemos una historia Que contar todavía La generación de Giesi Es una generación Contadora La generación de Eliseo Es una generación Que cuenta Lo que Dios está haciendo Ahora mismo Con Él Alguien puede adorar Conmigo todavía Y es sorprendente Ver hermano Que el que va de camino A Gerico Se levantó una persecución Se levantó una guerra Cuando él decidió Caminar Por eso hermano Si tiene guerra Si tiene batalla Posiblemente Es porque tú estás En movimiento Posiblemente Porque tú entraste A un movimiento Que le está afectando El mundo de las tinieblas Es que lo que no afecta Al mundo de las tinieblas A las tinieblas No le preocupa Alguien tiene que Ahora conmigo Si tú estás afectando El mundo de las tinieblas Vas a tener guerra Vas a tener visitaciones Te van a sitiar Te vas a sentir Es que no vas a hallar Para donde coger Va a haber conflicto Va a haber batalla Va a haber crítica Va a haber achaques Te van a pisar Pero mientras más te pisen Más aceite Va a fluir de ti A su nombre gloria Te va a pasar El proceso de la uva Pero los mismos Que pisan la uva Son los mismos Que venden el vino Quiere decir Que los mismos Que te pisan Posiblemente Sean los mismos Que te vendan Alguien tiene que Bueno conmigo Es que si a José No lo meten A las internas No lo sacan Para venderlo Hay procesos Que son necesarios Hay guerras Que son necesarias Hay batallas Que son necesarias Hay críticas Que son necesarias Hay procesos Que son necesarias Para que la gloria Se revele Para que la gloria Se manifieste El ciego De nacimiento Estaba ciego Pero era necesario Que naciera ciego Para que el poder De Dios Se perfeccione En su ceguera Lo que te estoy diciendo Es que hay situaciones Que te van a venir Que van a provocar Al Dios de los cielos A que se mueva Alguien tiene que Hablar conmigo todavía Hay gente Que no lo conocían Hasta que lo criticaron Alguien tiene que Hablar conmigo todavía Cuando lo criticaron El barrio entero Se dieron cuenta A quien era Alaba O sea hay cosas Que parecen feas Pero se convierten En bonitas Porque Dios Utiliza los planes Del diablo Para convertirlo En los planes De él Lo que Satanás Distorsiona Dios lo endereza Están conmigo todavía La misma herramienta Que el enemigo Utiliza para destruirte Es la misma Que el Dios Utiliza en contra de él Están conmigo todavía El mismo río Que quiso matar La arquilla Fue el mismo río Que lo llevó Al palacio A quien fue A Moisés En el río Había turbulencia Había muchas cosas Extrañas Pero quien fue Que llevó a Moisés Ahí La misma corriente Del río Lo llevaron Al lugar del destino Al lugar que Dios Prefijo para Moisés Lo que te estoy diciendo Es que hay cosas Que te van a ocurrir Hay cosas Que te van a venir Y tú no puedes Amedrantarte Por eso No te puedes Tirar a llorar Por eso Cuando tú escuches Que estén hablando Mal de ti Glorifica a tu Padre Si es por causa Del reino Si no es por causa Del reino Tírate de rodillas En el altar Y arrepiéntete Están conmigo todavía Porque a ti hermano Tendrán en obediencia Al Padre La Biblia dice Que este hombre Iba de camino A Jerusalén Y cuando yo leo esto Me doy cuenta Que hay situaciones Que ocurren Cuando uno camina Hay manifestaciones De Dios Que ocurren Cuando uno entra En movimiento La Biblia dice En el capítulo 17 Verso 10 en adelante De 10 leprosos Los cuales tenían Una lepra Dentro de ellos Y dice que Ellos se le acercaron A Cristo Y le dijeron A Jesús Sánanos Y Jesús a distancia Le dijo Vayan y presentense Donde el sacerdote Mientras ellos Estaban estáticos Mientras ellos Estaban tranquilos Y no se habían movido Ellos seguían Siendo leprosos Pero dice la Biblia Que cuando ellos Entraron en movimiento La lepra Se le iba quitando Mientras ellos Iban caminando A su nombre Gloria Mientras más Caminaban Y se acercaban Al lugar Del sacerdote Dice que la lepra De camino Se le quitó A su nombre Y a la gloria Cuando yo leo esto Entiendo que hay cosas Que van a ocurrir Cuando usted camine Hay cosas Que van a ocurrir Cuando usted Entre en movimiento A su nombre Y a toda la gloria Pero Jesús le dice Preséntense Donde el sacerdote Porque donde el sacerdote Porque quien lo juzgó A ellos Quien fue Fue el sacerdote El que lo condenó A ellos No fue Jesús Fue el sacerdote El sacerdote Fue el que le dio La carta Y le dijo Salgan de la ciudad Porque ustedes No pueden vivir aquí El sacerdote Fue que lo sacó El sacerdote Fue que lo afuerrió Y Jesús le está diciendo A ellos Vayan al mismo lugar Que lo menospreciaron Vayan al mismo lugar Que lo humillaron Vuelvan al mismo lugar Que lo pisaron Porque en ese mismo lugar Ellos van a ver Que ustedes salieron leprosos Pero volvieron limpios Alguien tiene que Habrá copico todavía Porque hay gente Que piensan Que te van a ver De la misma forma Todos los años Que se van a encontrar Con el mismo proceso Tuyo todos los años Pero dile al que está A tu lado Se van a sorprender Contigo Con lo que Dios Hará en tu vida Con lo que Dios Hará en tu casa Con lo que Dios Hará en tus hijos Con lo que Dios Hará en tu familia Viene sorpresa Viene sorpresa Se van a sorprender Con lo que Dios Va a hacer Se van a sorprender Porque lo mismo Que te afuerearon Serán lo mismo Que te traerán De nuevo A su nombre Gloria Y estos días Leprosos Me parece ver Que uno a otro Dicen Pero lo que Él no está diciendo Es que firmemos Nuestra sentencia De muerte Porque ahí donde El sacerdote Hay que no maten A pedra Pero ellos Activaron dentro De ello Una palabra Y un gigante Que se llama fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y necesitamos fe Para poder hacer Lo que Dios Determinó que hagamos Cuando no hay fe Hermano Mire No hay solución Cuando no hay fe Hay problema La fe Es que hace Que las cosas Que no están sucediendo Empiecen a suceder Alguien puede Adorar conmigo todavía Si no hay fe Yo le diré a usted Que aquí hay un ángel Que se está paseando Hace rato Y si no hay fe Usted se va a cansar De buscarlo Y no lo va a encontrar Si porque hay gente Que tú le dices Tú tienes una espada En la mano Y ellos se ponen A mirarla Y no la ven A su nombre Gloria Abre tus ojos Espirituales Abre esos ojos Espirituales Porque hay cosas Que están ocurriendo Y tú no te estás Dando cuenta Jacob Cuando estaba En el desierto Él se encontró Con la escalera De ángeles Que bajaban Y ángeles Que subían Y al final De la escalera Dios estaba Sentado en el trono Y le digo Yo soy el Dios De tu padre Yo soy el Dios De Abraham Yo soy el Dios De Isaac Y todo lo que prometí Lo voy a cumplir Y no te voy a dejar Hasta que no termine Lo que comencé Contigo Eso te vino a decir Dios en esta madrugada No te voy a sortar Hasta que no termine Lo que comencé Contigo Aunque tú corras Dios no te va a soltar Y aquí hay gente Que le ha pasado Lo de Jeremia Han querido Soltar la toalla Han querido Soltar todo El proceso Ha sido tan fuerte Que ha dicho No voy a seguir Caminando El proceso Ha sido tan difícil Que ha dicho Voy a dejar El evangelio Voy a tirar La toalla Pero le ha pasado Como Jeremia Y han dicho Pero ha venido Un fuego Sobre mí Que por más Que ha querido Soltar la toalla Ese fuego Me dice No la suelte Me ha pasado Como Agal He querido Soltar el niño Pero es que Tengo que agarrarlo De nuevo Porque el mismo Niño Que está gritando El ministerio Que está llorando Está diciendo Retoma tu lugar De nuevo Hermano Aquí hay gente Que fueron Facultadas por Dios Aquí hay gente Que fueron Calificadas por Dios Y cuando Dios Te califica No hay hombre En la tierra Que te descalifique Levanta la mano Y alaba la gloria De Dios Cuanta gente Descalificándote Cuantas personas Diciendo que tú no puedes Diciendo que Dios No hará lo que digo De ti Hay noticias Para aquella gente Hay noticias Para el diablo Hay noticias Para los demonios Lo que Dios dijo Se materializa Lo que Dios dijo Se cumplirá Tus ojos Van a ver a Dios Tus ojos Van a ver la promesa Mira, mira, mira Fuego Tus ojos Van a ver el cumplimiento Dile diablo Quítate Demonio Permiso Que voy a pasar Voy rumbo Al propósito Voy rumbo A mi destino Voy rumbo A mi asignación No hay diablo Eso es fuerte Es verdad Que la batalla Es fuerte Pero más fuerte Es el que te llamó Más fuerte Es el que va contigo Mira, 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 mira Se le metió Dios a esa mujer Ahí, cuidado Ella siente fuego Ella siente candela Alguien que abra la boca Alguien que declare Alguien que grite Gloria Un hombre que descendía De Jerusalén A Jerico Cayó Cayó en manos De ladrones ¿Quiénes los ultragaron? Escuche bien Los ladrones Que aparecen aquí Son tipología De Satanás Y sus demonios Pero escuche bien Dice que lo agolpearon ¿Cuántos golpes Te han dado? Wow Y estás aquí todavía ¿Cuántos achaques Has tenido En este camino? Momento de soltarte Ha llegado Momento de renunciarte Ha llegado Yo siento a Dios Muy fuerte hermano Yo no sé Que usted va a hacer En los próximos minutos Que falta Pero siento Que mis entrañas Están siendo conmovidas Por el Espíritu de Dios Siento que hay mujeres Aquí que están siendo Sacudidas espiritualmente El Espíritu de Dios Está revolucionando Lo que te depositó Acá hay gente Que cargan gloria En su vientre Dice el Espíritu Wow Taiko Lipai Taie Palemio Dice Maiko Hanai Hanaufa Cargan gloria En su vientre Dios mío Pero que unción Está descendiendo Aquí Alguien tiene que Entender mi lenguaje Alguien Le estoy diciendo Que quiero predicar Pero algo está pasando Aquí Lufai Siento como que Dios está tomando Lugar en corazones Aquí Hay mujeres Que se le está moviendo Lo que portan Hay profetas Que están aquí Que lo que tienen adentro Se le está moviendo Deja lo que fluya Deja lo que fluya Dios mío Pero que gloria Que gloria Que gloria Que gloria Sacúbete ahora Sacúbete ahora Muévete ahora Sacúbete ahora Madre Taikotando Lobos Se está moviendo Una gloria Aquí muy fuerte Hay mujeres Que no se van A contener Me dice Dios No van a contener Lo que están recibiendo Donde el diablo Te la hizo Ahí te la paga Donde los demonios Te la hicieron Que se preparen Ahí viene Ahí viene Mira, mira Atiendan a esa mujer Ahí Atiendan a la que Se le metió Dios por dentro Hay demonios Que no se van a aguantar Todo lo que te ha Hecho la guerra Todo lo que te ha Limitado por años Todo lo que ha querido Detener el propósito De Dios en tu vida Va a tener que Soltarte ahora Va a tener que Dejarte ahora Hay una gloria Que te está sacudiendo No la retenga Ese viento Que estás sintiendo No vas a poder Contenerlo Es muy fuerte Es muy fuerte Es lo que viene Viene más Bebió todavía Ponte de pie Que viene más Lo pa 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 Lo pa 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 Dios mío Pero que locura Arrabacaya Mira, mira, mira Mira, mira Lo pa 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 Se metió por ahí Cuidado Alguien tiene que Aborar a Dios Ella no se va a contener No se va a contener Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Naico No va a poder De pie No va a poder De pie Ay, 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 ay La pa 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 Alguien tiene que Aborar a Dios Alguien tiene que Aborar a Dios Es que cuando la gloria Llega El diablo corre Cuando la gloria Llega Los peponios Corren Cuando la gloria Llega Si el diablo No se muda Del barrio La iglesia Lo saca Alguien que Levante la mano A esta hora Hay brujos Que están sonando La campana A esta hora Hay brujos Que están prendiendo Altares Pero mientras Los brujos Están sonando La campana La iglesia Está tocando Trompeta La iglesia Está llamando A Jesús Levanta la mano Hay un altar A trece casas De aquí Que hace rato Que el ángel Lo está soplando Para que se apague Levanta la mano Y alaba a Dios Levanta la mano Y alaba a Dios Se va a saber Que Dios Ovegio va Levanta tu mano Que siente un pleito En los aires La iglesia No será una derrotada La iglesia Será victoriosa En el nombre de Jesús Tú no fuiste llamada Ni fuiste llamado Para darle pena Al diablo Tú fuiste llamado Fuiste llamada Para caminar por encima De serpientes Por encima De escorpiones Levanta la mano Y alaba a Dios Levanta la mano Y reprende Alaba lo que está aquí todavía No te duermas Demonio No te equivoques Que aquí hay mujeres Que están dispuestas A lo que sea Por Dios Te están agarrando por la mano Te están agarrando por la mano ¿Por qué retienes ese movimiento? Tú te estás quemando Hace rato Hace rato Que tú estás sintiendo fuego Hace rato Que tú estás sintiendo candela Mira, 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 mira Esa mujer Esa mujer ya tiende Esa mujer ya tiende la que va a caer Ahí está cuidado Cuidado Le envolvió el espíritu Equivoque Y alaba lo que está aquí todavía No te equivocaste con mis hijos Hace rato 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 Y mientras más me opriman Me multiplicaré Me multiplicaré Yo me multipli... ¡Vado, vado, 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 vado! ¡Dice haya! ¡Le mata Estoy con Taiko Hace rato Hace rato Digo mío ¿Pero qué? ¡Ay, sí! Hay una unción muy fuerte aquí Hay una unción muy fuerte aquí Hay una unción muy fuerte Hay muy fuerte Lo que está cayendo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Lo dejaron en el suelo Lo golpearon Lo maltrataron Lo dejaron herido Hay gente aquí Que el Espíritu Santo Me dice que están heridas Pero lo que al diablo le duele Es que tú estás herida Pero estás caminando Tú estás herido Pero estás caminando Escuche bien El personaje Lo dejaron Medio muerto Diga conmigo Medio muerto O sea Quiere decir Que no estaba muerto El peor error del diablo Fue que pensó Que te mató El peor error del proceso Fue que pensó Que te mató Porque te dio tan duro Que tú te quedaste pensando Te dio tan fuerte Te dio tan fuerte la guerra Que hasta te recogiste un poco Yo no sé a quien Dios le está hablando En esta hora Pero hay gente Alexander Que entra en un estado De sueños espirituales Un estado De dormir espiritual En ese estado Cayó Adán Están conmigo ¿Cómo fue que Dios Le dio la bendición a Adán? Durmiendo despierto Durmiendo A Satanás Le molesta Cuando tú caes En sueños espirituales ¿Sabe por qué? Porque en Satanás Hay algo Y es que no le permite dormir Él no tiene la capacidad De tener sueño Él no entra en esa dimensión El único ser sobre la tierra Que tiene esa dimensión Dile al que está A tu lado Eres tú Dile Nadie puede soñar Dile Ni Dios sueña La Biblia dice Que Jehová no duerme Wow Tú estás fuerte Y tú Puedes sentar En ese espacio En ese estado Donde Satanás No puede Escudriñar Lo que Dios Te está mostrando Por eso ¿Cómo fue que Dios Se le reveló A Jacob Durmiendo despierto? Fue durmiendo Que Jacob Vio escaleras Ángeles moviéndose Y cuando Jacob Se despierta Digo Verdaderamente Dios estaba En este lugar Pero cuando Jacob Llegó al lugar ¿Dónde fue Que puso la cabeza? En una ¿Y quién es la piedra? Y el que se acuesta Con Cristo ¿Con quién va a soñar? Alaba si puede En este día Dile al que está A tu lado Dile Hoy estamos durmiendo En la piedra Jamás anda El que se acuesta Con Cristo Va a soñar Con Él Levanta la barra Levanta la barra La tierra Se reúne Para Alaba si puede Dile al que está A tu lado Estoy durmiendo Y Satanás pensó Que me mató Wow Esto está fuerte aquí Estoy en un espacio De dormir espiritual Y Satanás pensó Que me descalificó Del sistema Están conmigo todavía Salomón Dios se le reveló Y le dio sabiduría Y cuando Salomón Despierta Ya es sabio Escuche bien Si está aquí todavía La victoria de Gedeón ¿Cómo fue que se efectuó? Durmiendo despierto La Biblia dice Que los enemigos De Gedeón Soñaron Con la victoria Que Dios le entregaba A Gedeón La confirmación Más grande De Dios Es que un enemigo Que no creyó en ti Dios lo va a Aguentar en sueño Y que el mismo Diga Yo me le hice Oposición A esa mujer Yo le serví De exposición A ese hombre Pero yo soñé Anoche Que ese hombre Es ungido De Dios Yo soñé Anoche Dile que está a tu lado Van a soñar contigo Dile van a soñar contigo Van a soñar Levanta la mano Y alaba Tus enemigos Van a soñar contigo Como fue que Pedro Salió de la cárcel Durmiendo despierto Dile al que está a tu lado Si me ve dormido Dile que estoy En una dimensión eterna Estoy hablando Con los espirituales Aquí Escucha bien A Pedro Lo metieron Con cuatro grupos De guardia En una celda La cárcel Donde está Pedro Es peligrosa Más que la del apóstol Pablo Porque a Pablo No lo amarraron Con guardia Pero A Pedro si Dice que lo amarraron Con cuatro grupos De guardia Escucha bien Que termino aquí Y cuando lo amarraron Con cuatro grupos De guardia Pedro estaba en medio De varios guardias Esposado Y sabe que hizo Pedro Diga conmigo Se durmió Y sabe que hizo El sueño de Pedro Le dio sueño A sus enemigos Dile al que está a tu lado Tu sueño da sueño Tu sueño da sueño Es que si tu sueña El que está a tu lado Tiene que soñar también Si el que está a tu lado No sueña Con lo que tu soñaste Porque no está alineado A lo que Dios te entregará a ti Ay, 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 ay Alguien tiene que abonar Conmigo todavía Por eso cuando José sueña Sus hermanos no soñaron Alaba Están conmigo Dile al que está a tu lado Voy a soñar La niña La niña Que estaban velando En la casa de Jairo Para la gente Como estaba Y para Jesús Durmiendo Posiblemente Algunos de ustedes Ya le prepararon La lona azul Y posiblemente Algunos de ustedes Ya la gente está planeando Désele su café Pero dile al que está A tu lado No estoy muerto Estoy durmiendo Ay padre Estoy esperando Que el Mesías Me llame Estoy esperando Que Dios me llame Para que me mueva Y he podido ver Hermano Que hay una generación Que supuestamente Está de turno Están aquí todavía Si están de turno Son problemas de ellos Yo no estoy de turno El tiempo De que se le caiga el manto A Juan Para yo tenerlo Se acabó Adora si puede Se acabaron los minutos Están aquí todavía Dije que esperar Que Elías se vaya Dije para que aparezca el liceo Eso era en el tiempo antiguo No, que pasa es que Hay que esperar Que se levante fulano Cuando fulano ya No esté fluyendo Entonces me levanto yo ¿Cuál fue el mandato? ¿Cuál fue el mandato? ¿Pero a quién fue? ¿Quién que tiene que ir? ¿O tú vas a esperar Que te caiga el manto De algún predicador De lo que anda por ahí? Y la gente Procurando el manto De los predicadores Y nunca procuran El manto de Jesús Ese fue el manto Que quería la mujer Del flujo de sangre Ella entendía Que si le caía El manto de Jairos Iba a seguir enferma Adora si puede Por eso ella dijo Yo quiero el manto De Jesús Hay otro hermano Que están yendo Dique a tumba De ungidos Que han muerto Se va a poner Más serio esto Ya nos vamos Dique 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 A A Asolve un sion Dique De los huesos Dique Reclamá Manto Porque nadie Reclamó Ese manto Hermano Esto está serio Hermano El manto El manto Que yo tengo Es suficiente El manto De Jesús Ese que echa Afuera A los demonios Ese que echa Afuera Al diablo A su nombre Gloria Hermano Mire Hay que honrar A la gente Que son de Dios Pero usted no puede Idolatrar al hombre Que Dios está usando Están conmigo todavía Porque el día Que estoy idolando Al hombre Que Dios está usando Te va a perder con él Alguien tiene que hablar Conmigo todavía Hay que honrarlo Y respetarlo Por lo que Dios Está haciendo Pero hay que entender Que es Dios No él Están conmigo todavía Entonces Lo mismo Que pasó con Pedro Es lo mismo Que quiere que pasa Contigo Pero tú estás De cabezón Con la sombra De Pedro Se sanaban Pero no era La sombra ¿Quién era? Y tú lo tienes Y tú lo tienes Hay otro espíritu Que se está moviendo ahora Es el mismo espíritu La diferencia Es el El cuerpo Que Dios está usando El vaso Lo que te estoy diciendo Es que Dios Lo puede hacer contigo No permita Que nadie Te minimice No permita Que nadie Te limite Amén A su nombre Gloria Tú tienes que El primero Que tienes que Reconocer Lo que Dios Te dio A ti Eres tú Amén Dos demonios Se encontraron Y se pararon Frente de una iglesia Y el uno Le dijo al otro Esa gente Tienen poder Y sabe Que dijo el otro Dilo al paso Que ellos no lo saben Dilo al paso Que ellos no lo saben Y si se dan cuenta Vamos a entrar En problemas aquí Quiere decir Quiere decir Alessander Que hay gente Que hay gente Que tiene gloria Y no lo saben Hay gente Que tiene capacidades Y no lo saben Están conmigo todavía Hay gente Mire que solamente Lo que hace falta Es que lo agiten Un poco Póngase de pie Que termine Que lo agiten Un poco Para cuando lo agiten Lo que tienen Adentro Brote Y salga Espíritu Santo De Dios El tipo Cayó medio muerto Pasó Un levita Y el levita No lo ayudó Por eso yo vine A decirte Cuando alguien No te ayude No te sienta mal Porque hay gente Que son lo que Tú estás esperando Para que te ayuden Pero no te van a ayudar Hay gente Que son lo que Tú estás esperando Para que te abran puertas Pero no te la van a abrir Porque no es con esa gente Que Dios quiere Que tú te conectes Son gente Que tienen la posibilidad Pero Dios No te unirá con ellos Porque el levita Que está pasando Podía ayudarlo Pero dice Que lo ignoró ¿Cuánta gente Te ha ignorado? Hay gente Que hasta te han bloqueado De redes Ya están cansado De que tú le digas Barón Ore por mí A su nombre Pasó Un sacerdote Y el sacerdote Tampoco lo ayudó Un hombre Que tenía Una vestimenta Bien elegante Pero la ropa No era Lo que él decía Su ropa Tenía apariencia De piedad Pero su corazón Estaba lejos De ella Por eso hermano No todo el que Usted le ve Una ropa De disfraz No todo el que Está vestido De guardia No todo el que Usted lo ve Y que es muy Muy bien bonito Es de Dios Hermano A su nombre A su nombre Están aquí todavía Entonces Pasa ese sacerdote Bien vestido El samaritano Dice Pues este es el hombre Este es el hombre Que me va a ayudar Este es el hombre Que me va a levantar Pero dice que también Se fue Y no lo ayudó Pero pasó Un samaritano Y el samaritano Se apió De su caballo Se apió De el burro Donde iba Sacó aceite Y lo empezó A esparcir Sobre las heridas De este hombre Y en este último tiempo Queremos gente Que sanen No que maten Están conmigo todavía Queremos gente Que sanen heridas No que alteren La herida Que ya está hecha Están aquí todavía Cuando tu hermano Lo dejan malherido No termine de matarlo Levántalo Están conmigo todavía Entonces Él El samaritano Se detuvo Porque tenía aceite El aceite Es la simbología Del espíritu De la unción De Dios Lo que quiere decir Es que el sacerdote Tenía ropa Pero no tenía El espíritu santo El único Que te hace sentir Misericordia Hacia la multitud Es el espíritu santo Todo el que no te ayuda Es porque no aporta El espíritu santo Lo que va a ser La diferencia En la gente Es el espíritu santo Por eso cuando Pablo Llegó a Éfeso Se encontró Con un grupo De discípulos Que tenían Mucho de glose Pero no tenían Espíritu santo Y Pablo Y Pablo le dijo Pero cuando Ustedes creyeron Y fueron bautizados Ustedes recibieron El espíritu santo Y ellos le dijeron Ni hemos oído Que hay espíritu santo Todavía A nosotros No nos han hablado De eso Entonces hay gente Que tiene la palabra Tiene la estrategia Pero no tiene El espíritu santo Alaba si puede Que está ahora Y cual fue la palabra Que Jesús le dijo A los discípulos No se vayan De Jerusalén Sin antes El lleno Pero espíritu santo No se muevan Porque recibirán Poder Cuando haya venido Sobre ustedes El espíritu santo Me serán testigos En Jerusalén En Samaria Y hasta en lo último De la tierra Esa promesa Fue en el capítulo 1 Pero en el capítulo 2 Se cumplió ¿Sabe cuál es el problema Hoy en día? Es que hay gente Que se ha quedado En el capítulo 1 Con la promesa Pero no han entrado Al capítulo 2 Al cumplimiento Sacuga que está a tu lado Dile sal de la promesa Ya Dile métete Al cumplimiento De Dios Porque Dios Lo va a hacer Contigo Dios Lo va a hacer Contigo Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y alaba Dios Levanta la mano Y alaba Dios Levanta la mano Levanta la mano Y alaba Dios Hay una unción Que se está metiendo Levanta la mano Y alaba Dios Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Por amor Levanta la mano Su presencia Levanta la mano 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 Súbelo 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 Mi alma Alaba Jesús ¿Sabes que me llama La atención De la historia Del samaritano? Que el sacerdote Que pasó de largo Cometió un error Y fue que juzgó Velejo Él juzgó Velejo La situación Del hombre herido Y hay mucha gente Que está juzgando Tu situación Velejo Mi alma Alaba Dios Hay gente Que te está mirando Velejo Y dicen Se murió Se lo llevó El diablo Ya no se va a levantar Pero dile a alguien No me juzgue Velejo Acércate 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 Y verás Que todavía Me queda fuego Todavía me queda Dios Todavía me queda presencia Todavía 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 Alemano Aleluya 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 Pobreoso Mi Rey Ammirable Ammirable Con su hielo Espíritu Santo Espíritu Santo El samaritano Tenía aceite Diga conmigo Tenía aceite Eso es lo que le hace falta A mucha gente Aceite Tenía Espíritu Santo Si el Espíritu Santo No está Esto no sirve Si el Espíritu Santo No está No vale la pena Predicar Si el Espíritu Santo No está No vale la pena Tocar el piano Si el Espíritu Santo No está No vale la pena Tocar Aleluya La batería No vale la pena Tocar ningún instrumento Si el Espíritu Santo No está No vale la pena Estar aquí Hoy en esta vigilia A su nombre Gloria Pero dile al que está A tu lado El Espíritu está aquí Fíjaselo Dígaselo serio Sácobele la mano Fíjale El Espíritu Santo Está aquí Yo quiero que tú Sálgame de tu silla Y te acerques para Para acá hermano Acérquese para acá Yo quiero que usted Se acerque para acá Sálgame de su silla Oh Gloria Gavio por siempre Si quieres recoja la silla Vamos a darle libertad Al Espíritu Santo De Dios aquí Dios lo va a hacer Dios lo ha estado haciendo Y lo va a seguir haciendo Su presencia No va a dejar de moverse Hermano Dios de urgencia Dice Dios Estoy aquí Mi sierva Ufaca Yama Cataraba Shanda Estoy aquí Dice Dios Estoy aquí Tú sabes que no te dejaré Tú lo sabes Tú sabes que no te voy a soltar Aunque corra No te voy a soltar Ni te voy a dejar Porque fui yo Que te engendré Fui yo Que te puse nombre Ay Levanta la mano Y ahora Fui yo Gloria Decimos el cielo El cielo La tierra Se pone parada Al temor Gloria 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 Aleluya Agárrate de la mano Ahí Agárrate Wow Pero que gloria Están corriendo aquí Que unción Agárrate de la mano Dios mío Pero que unción Yo no sé que tú vas a hacer Pero siento que algo Te está envolviendo Ahora mismo Siento que hay una atmósfera Que está atrapando Los profetas Que están aquí Las mujeres De ministerios Que están aquí Siento como que Se está repitiendo La historia del Ixabe Hay algo dentro de ti Que se te está sacudiendo Adentro Se te está sacudiendo Adentro Eso que Dios te puso Muchacha Se te está removiendo Lo que Dios te depositó Prensimos el cielo Ay 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 Mira 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 En el cielo Se unen Se unen Yo he conocido Tu sentarte y tu levantarte Dice Dios He conocido todo de ti Hace aproximadamente una semana Que vino una preocupación a tu vida Muy fuerte Estaba en confusión Tu mente estaba nublada Nahuacayamaco Y estabas orando fuerte a Dios Te veía en el Espíritu Diciéndole a Dios Que que Él va a hacer en esa situación Nahuacayamaco Que obres rápido Dios mío Dice Dios Yo escuché tu oración Wow pero que unción Yo estaba ahí cuando tú estabas orando Dale hoy Yo estaba ahí cuando tú estabas Estabas de rodillas Clamando que yo haga algo Dios mío pero que unción Padre Dice Dios estoy trabajando en ello Dice Dios Deja de preocuparte Por lo que ya yo estoy resolviendo Dios mío pero que es esto Dios Aleluya Aleluya Porque yo soy Jehová tu Dios Que le pongo tu cabeza en alto Al diablo no se le llora A los procesos no se le llora Dice Dios Si vas a derramar lágrimas Que sea para que yo me mueva Para que yo haga algo Veo la mano de Dios muchacha Que te agarra Veo la mano de Dios Que se empodera de ti Y dice Dios Caminaré contigo Wow Dice Dios Caminaré contigo Dice Dios Yo iré delante de ti Y voy a abrir Caminos que estaban cerrados Voy a abrir Caminos Que no tenían Aleluya Puertas abiertas Prepárate Ahí está la unción de Dios Ahí está la unción de Dios Ahí está la unción de Dios Wow Wow Muy fuerte lo que Dios está haciendo Muy fuerte No suelte al que está a tu lado No lo suelte Yo siento una corriente De aguas vivas Que está corriendo Sobre esta vigilia Siento un fuego Hay ministerios Que serán alterados Dice Dios Ministerios Que serán alterados Que serán movidos A un nivel de gloria superior Ministerios Que están aquí Que Dios Lo va a elevar Digo Dios Lo va a elevar Jóvenes de llamados Que están aquí Que portan Cosas poderosas De parte de Dios Pero Ellos están esperando Que Dios lo haga La unción de Dios Lo va a llenar aquí Siento que hay copas aquí Que van a rebosar No dejes de alabar a Dios Mientras tiene agarrado El que está a tu lado No dejes de alabar a Dios Yo oro a Dios Para lo que Dios Te puso a ti Se te revele ahora Lo que Dios Te depositó Que se manifieste ahora Esto Eso que Dios Te implantó adentro Se va a sacudir ahora Se va a acudir ahora Mira, 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 mira Ahora Cuidado Ahora, ahora, ahora Cuidado Ahí está, ahí está Ahí está Atiéndalo A ti Dios mío Mira, 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 mira Dice Dios Te revoluciono Te revoluciono Te revoluciono Te revoluciono Revolución Hay gente aquí, hermano Que necesitan alabar A Dios más fuerte todavía Necesitan provocar A Dios más fuerte todavía Siento que algo Se está moviendo aquí Pero hay gente Que está reteniendo El movimiento Mira, aquí hay mujeres Que están prendidas en candela Hay gente que no se van A contener Los que están moviéndose aquí Esa mujer que tú tienes Agarrada de la mano Tiene fuego Esa mujer que tú agarraste Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego 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 La tierra Le pasea Ahí está, ahí está, ahí está Diablo, corre Demorio, corre Ahí está, la unción El timón del cielo La tierra Se unen Aleluya Padre Padre en el nombre En el nombre de Jesús Yo oro a Dios Por ti ahora Oro a Dios Para que todo lo que Él depositó en ti Se altere Oro a Dios Para que te revolucione Oro a Dios Para que Dios Cumpla Y materialice Lo que de antes Aleluya De que los cielos Fueran creados Dijo de ti En que el nombre Es poderoso De Jesús Hay cosas Que van a tomar lugar Y van a tomar forma Dice Dios Prepárate Porque los días Que se aproximan Vendrá cambio Vendrán cambio Vendrán cambio Sobre tu casa Vendrán cambio Sobre tu vida Vendrán cambio Sobre tu ministerio Vendrán cambio Sobre tu familia Ahí viene el cambio Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Abre la boca Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca No te quede callada No te quede callado Sana Macaí Mira, mira, mira Se está metiendo por ahí Cuidado Se está metiendo la unción Abre tu boca Abre tu boca Ahí viene Ahí viene la unción de Dios Fuego 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 Ahí está llenándote El Espíritu Santo Dios te llena Mujer Reboza tu copa Reboza tu copa Abre la boca Que yo sé Que tú eres guerrera Tú eres guerrera Tú eres guerrera Dice Dios Tú eres guerrera No te limites No te limites No te limites Mira, mira, mira Mira, mira Ahí viene Sobre ti Viene, viene, viene Viene Se le da Para libertad Se le da Se le da Para el piso Que el cielo Al fuego La tierra De un emparo No te limites No te limites Gracias.